Amén. Gracias, Señor. Gracias, Cordero Santo, en esta tarde te damos, Señor, por el privilegio tan grande que debemos estar aquí, Señor, un pequeño grupo remanente, Señor. Tus hermenores, Señor, estamos delante de ti, buscando tu rostro, Señor Jesús. Gracias, gracias, porque eres fiel, porque los tiempos son tuyos. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que debemos estar aquí, Señor, por el privilegio tan grande que debemos estar aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor. 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 pero cubre a nuestra familia, cordero santo. Aún aquellos que no han recibido tu nombre, aún aquellos de quien todavía no eres salvador, bendice, Señor, a la familia, de cada uno de los integrantes de Venecer, Señor. Abre camino para que también ellos vengan en conocimientos de tu heredad. Oremos sobre cada vintel, sobre cada puerta, sobre cada ventana, sobre cada hogar, tu sangre preciosa promesa, Señor, a cada uno de nuestros familiares, cordero santo. Bendice, 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 bendice a tu pueblo, Señor, con tu sangre, con tu pueblo, con tu nombre, Dios. Señor, si hay alguien, Señor, que ha sido contagiado en ese día, en el día de ayer, en el día de ayer, en el día de ayer, con tu sangre preciosa, con tu sangre preciosa, mata cualquier virus, ordeno santo, que ninguno que ha sido contagiado, Señor, muera por esa enfermedad, Señor. Sigue, Señor, permitiéndome la gente, Señor, haya, Señor, haga oídos atentos, y que se siga guardando, que siga usando sus cubrebocas, que se siga guardando en sus casas, que nos acerque a donde hay mucha gente, ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, a ser obedientes, por amor a tu nombre, con tu santo, a no jugar, Señor, con nuestro cuidado, a no jugar, Señor, con nuestras vidas, Señor, si hemos sido desobedientes, si hemos sido desobedientes a las reyes, Señor, a los ciudadanos que tenemos que beber, perdónanos, Cordero Santo, le damos gracias en esa tarde, por la vida de esa hija que ya está mejor, Señor, que va saliendo de ese camino, la vida de la hermana Rula, Cordero Santo, bendito sea tu nombre, gracias por que en sus hogares nadie más se contagió, gracias, Cordero Santo, ponemos en tus manos la vida de la hermana Lorena, Señor, la vida, Cordero Santo, de la hermana Floro, sostén las fortaleces, las ayudadas, Cordero Santo, cualquier enfermo, Señor, ayúdalo, la mamá de Vivi, Señor, gracias por que vas a bien saliendo, síguela sosteniendo, síguela fortaleciendo, y a todos los enfermos de obedecer, los ponemos en tus manos, te pedimos que pongas tu sangre sobre cada uno de ellos, Señor, te pedimos por la vida del hermano Alfredo, fortalecelo, bendícelo, sufre cada uno de sus necesidades, Señor, bendícelo, fortalecelo, Señor, sosténlo, Señor, fortalecelo tu Cordero, dale, Señor, esa paz que sólo viene de ti, santo, 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 eres tú, bendecimos tu nombre precioso, damos gloria, damos honra, damos alabanza, damos honor a tu nombre, y en este poco tiempo, Señor, te damos gloria, te damos honra, te pedimos que sigas bendiciendo los negocios de tus hijos, los trabajos de tus hijos de obedecer, que sigas abriendo camino para nuevos empleos, que sigas ayudando, que escalen, Señor, hacia arriba, en sus trabajos, Señor, se tú, se tú, el que sostenga, con tus manos benditas, Señor, se tú, el que provea fuerzas, sabiduría en sus trabajos, Señor, Jesús, que venimos, Cordero Santo, que seas tú, el que bendiga, Señor, cada sueldo, el que sustente, cada rasgo, el que, Señor, aumente, Cordero Santo, para que alcance, Señor, por amor a tu nombre, abre las ventanas de los cielos para tu pueblo, para esta sabiduría, la obediencia de cumplir, Señor, bendito sea tu glorioso nombre, bendice, Señor, a alguno que está sin trabajo, sigue siendo su proveedor, sigue siendo, Señor, el que siga proveyendo para cada hombre, por tus necesidades, y honra en los desportados, Cordero Santo, Señor, que en esa tarde sólo tu nombre sea levantado, bendice la alabanza, bendice a tus hijos, Señor, por una unción especial en estos pocos cantos, que se han de llorar, y salen para la gloria de tu nombre, que tu sangre esté sobre cada uno de ellos, que tu santo sea, Señor, y que venga, Señor, y toque, Señor, los corazones de tu pueblo, en el nombre de Dios, y de mi comodidad, te damos gracias, ordeno santo, por este día, Señor, para la verdad, para la verdad, para la verdad, bendice a tu pueblo, en tu nombre precioso, amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, dile que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, Porque de tal manera tú nos amaste, Señor, que aún en este tiempo tu guarda nos desvide, Señor. Tú mereces gloria, tú mereces honra, Jesús. De manera del mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu posado abierto fue. Y fue con esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera, de tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu posado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, tu amor es condición en esa cruz. Gracias, gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias, tu amor es condición en esa cruz. Gracias, gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, 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 tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias, te doy gracias, tu perdón, la salvación en esa cruz. Quiero enamorarme más de ti, sé que a ver amarte a vivir, entre a tu cosquilla y nunca en paz, con mi vida quiero adorar. Todo lo que sé y lo que soy, todo lo que sigo te lo voy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte a vivir, porque tu cosquilla y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo voy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Por qué sabemos que estás aquí, Señor? ¿Por qué sabemos, Señor, que no nos dejes, Señor, y que tomamos, Señor, su sangre? Aquí estás, debemos mover, te adoré, te adoré a ti. Aquí estás, debemos mover, te adoré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumplas promesas, luz de dinero, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumplas promesas, luz de dinero, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Amén. 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 de esperanza me aprovecho tu gracia oh Dios tu gracia oh Dios que dulces querido fui sin tu amor de esperanza me aprovecho tu gracia oh Dios Dios gracias por lo que cedo ver eres refugio para la aflicción rodeando de tu amor y provees de él tu gracia para mi sé que pude no seguirte a ti y si estoy lo es por ti tu gracia oh Dios que dulces perdido fui sin tu amor de esperanza de esperanza me aprovecho tu gracia oh Dios tu gracia oh Dios Dios gracias por tu gracia oh Dios 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 gracias por lo que no puedo ver eres refugio para la aflicción rodeado de tu amor y provees tu gracia y para mi sé que pude no seguirte a ti si estoy lo es por ti lo que antes fui lo sabes Dios Dios me enviaste a mí con tanto amor de esperanza me provecho tu gracia oh Dios nos tiene gracias Dios gracias por lo que no puedo ver que eres refugio para la aflicción rodeado de tu amor y Dios es tu gracia para mi yo sé que pude no seguirte a ti y si no estoy es por ti tu gracia oh Dios te no no lo no 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 yo Gloria al hombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en esta tarde te recordamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo que cada uno de nosotros tenemos una recordadidad de Dios que ha crecido en su casa, en la red de las ojeras, no hay que hacerlo, es la parte económica de los que Dios va a trabajar en este tiempo en cada uno de nosotros. No hay que traer su diente a la edad, es parte también de nuestra alabanza, es parte de nuestra adoración de Dios. Y Dios dice en sus palabras, pruébame. Y a través de todo lo que estamos haciendo, usted es porque, de alguna manera, la responsabilidad sobre Dios, y Dios va a responder lo que Él dice, pruébame. Dice Dios Padre, los señores Jesucristo, vamos a hablar de la palabra que usted trajo su tiempo, 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 Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en este 25, Padre, le damos gracias, Señor, porque hemos alabado a los hombres, porque nos trajo su tiempo, que igual queremos hacerlos a través de nuestra sufrimiento, Señor. Padre, yo te ruego que bendiga que a cada manera, Señor, carne y el Señor, que mis hermanos van a ponerle a la tuya, Señor. Es fuerte, Señor, Padre Santo, el sacrificio, Señor, que en esta tarde estamos haciendo, Padre, es el sacrificio de alabanza, Señor, porque en tu casa, Padre, de ese cantón, Señor, que se abre y que aporta a la gente, Señor, sabiendo, Padre, de todo, Señor, lo que llevamos al alcoholismo, lo que recalculamos, de las bendiciones que hemos recibido durante esta semana, Señor, porque también nos ha agarrado y nos ha inspirado, Señor, en el lugar donde nosotros, Señor, nos ha enseñado las actividades de cada día, Señor. Le damos gracias, Señor, por las fuentes de tu trabajo, Señor, que tú nos provees. Le damos gracias, Señor, por las bendiciones que traen a cada negocio, Señor, a cada patrón, a cada expresa, Dios, porque desde ahí, Señor, tú usas esos medios, esas herramientas, Dios, para bendecirlos en comunicación, Señor, y poder sanar, Señor, los compromisos y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor, en esta vida, Señor, en esta vida, Señor, Dios, bendito, Padre, yo doy gracias, Señor, por su nombre que creó esa repeladora, la cena, Señor, no nos hemos quedado sin comer ningún día, Señor, hemos tenido, Señor, Padre, porque tú nos has dado la parte proporcional de la economía, Dios, para salir de nuestro compromiso, Señor, muchas gracias te damos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Amén. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos, llevamos tu glorioso nombre, porque quien soy yo y quien es mi pueblo, para que podamos ofrecer de nuestra voluntad, para todas las semigrantes, para todo el mundo y los recibidos de tu mantra, según la electrónica 13 y 14, Amén, Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias a Dios por su misericordia y por lo que Él ha hecho para siempre. Vamos a la Palabra de Dios, vamos a ver el libro de Mateo. Si tú estás en casa, te invito a que hablamos de la Palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6. La Palabra de Dios es hermosa, la Palabra de Dios es jugosa, es jugosa porque da ganas de comer, 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 hasta saciar nuestra alma, hasta saciar nuestro espíritu. Cuando la Palabra está siendo respuesta, dice la Palabra de Dios que su Palabra no vuelve a decir, no vuelve a decir, no vuelve a decir, no vuelve a decir, porque llega, se expone, toca corazones y regresa, pero regresa diferente, regresa diferente porque ha tocado un corazón lleno de necesidad, ha tocado nada con sus problemas, con sus luchas, deja su esencia la Palabra y regresa a Dios. Por eso se refiere que no vuelve a decir, vamos a ver un poquito acerca del libro. El Padre Nuestro, ustedes, ¿alguno de ustedes se sabe, Padre Nuestro, si están en casa, se los saben? Pudiéramos recitarlo, pudiéramos leerlo, recitarlo con amor y decir, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos. Casi, cabros, sean, sana, confinada. ¿Qué más siguen? Crea a Dios, Dios, vengan nosotros, Padre Nuestros. Gloria a Dios. Casi, Señor, por su lado, y creeramos en los cielos. Gloria a Dios. así es que vamos al versículo 9 pensándonos a los discípulos le dicen a Jesús Jesús queremos aprender a hablar porque venía de un modelo de los fariseos y oh Padre a ti ya la amo Señor yo soy digno hay gente que no es digna pero yo si soy digno hablando de los fariseos y dice la palabra de Dios no es no tengas en repetición de palabra no, no, no abres palabras porque hablar con Dios pero hablar con Dios es una relación muy ética no hay una falsedad en los amigos no voy a tener una mensaje de palabra así es que dice la palabra de Dios vosotros pues se refería a Jesús para con sus discípulos oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos y no nos metas en tentación masiva que usted hermano porque tú no es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos y esta palabra no es solamente para los discípulos la palabra de Dios es la misma que viene hoy y siempre no cambia no va a cambiar porque la palabra dicha ya fue escrita y ha sido dicha una y otra y otra y otra vez no ha cambiado podrán cambiar las versiones en la vida pero la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios es única y dice vosotros pues por ahí es así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu mundo dice la palabra de Dios que nuestro Padre está en los cielos ¿qué significaciones? se han preguntado a los dientes o en el cielo ¿qué significaciones? alguien sabe ahí en casa alguien sabe que es el cielo la palabra de Dios es tan hermosa y merecido cuando estoy comiendo de ella en la noche en el día y digo ¡guau! es hermoso 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 dice la palabra de Dios que los cielos es mediante la idea de elevación cuando hablamos de los cielos ¿a dónde hablamos? ¿a la tierra? ¿a el ritmo? ¿o hacia la parte alta? ¿la parte alta? la parte alta la parte alta dice mediante la idea de elevación ese es un principio ¿sí? ¿sí? cielo por extensión cielo como morada de Dios el cielo es una morada de Dios el cielo es donde está Dios dice por implicación en la morada de Dios hay felicidad gloria a Dios hay poder bendito sea su nombre hay eternidad yo no entiendo la palabra eternidad es verdad porque soy sometido a un tiempo de doce horas y no doce horas de la noche y no entiendo la verdad una eternidad ¿cómo es que se va a medir una eternidad? ¿cómo es que va a pasar el tiempo? ¿cómo es que vamos a hacer una y otra cosa y nosotros estamos sometidos a seis meses trabajadas eso es lo que estamos sometidos estamos sometidos a que ocho horas de trabajo y a descansar y a veces a los años de a diez doce catorce hasta dieciséis horas pero bendito sea su nombre así es que dice específicamente el evangelio o sea es para el evangelio dice y sobre todo para el cristianismo celestial siempre termina con eso entonces dice Padre nuestro que estás en los cielos se refiere al Padre que está allá en los cielos donde hay poder donde hay eternidad donde está la morada de Dios donde hay felicidad y nosotros Dios Jesús quería decirle a los discípulos mira tenemos que ascender hacia el lo espiritual porque eso no está a la felicidad no acaso dice cuando damos bien decir bendecidos oye ya bájate de la nube donde andas pon los pies sobre la tierra porque andamos anunciando la felicidad y la felicidad está ahí arriba decía en días en días en el campamento de jóvenes pastor no nos podemos quedar una semana más ¿por qué? porque había encontrado la felicidad de la mano había encontrado la felicidad del cielo donde Dios habita donde Dios sabía estar a felicidad en este cielo podemos entenderlo y de tal simple de ese santificado sea como ¿de qué santificado sea? hay que apartar de un amor que sea santo porque no va a gozarse la palabra del Espíritu de Dios en ningún lugar que esté sucio y santificado es apartarse apartarse de ese mundo donde está el poder donde está la felicidad donde habita el Espíritu de Dios dice algunos hermanos que cada día que pasa el Espíritu de Dios está siendo más por la maldad que está levantándose el Espíritu de Dios a uno de los 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 y nosotros los que estamos aquí si no tomamos en el Espíritu de Dios para ser de los 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 no vamos a tener poder en el y vamos a andar sufriendo la fecarina aquí sufriendo la fecadina peleando pasión la fecadina la fecadina nuestra nuestro espíritu ok Jesús a mi amigo dice oraré después así vale nuestro que se hace los o que se hace decir santificado sea tu mundo y les estaba dando claves venga tu reino y a qué se requiere con eso ok que es la palabra venir la palabra venir dice es acercar es acudar es entrar ir llegar pasar vendar salir sobrevenir vender o venir y hablar sobrevenir que tiene que venir el reino los hijos a dónde tiene que venir dice la palabra de Dios venga tu reino qué es un reino queremos que entendemos de una sincera palabra qué es un reino un gobierno un lugar hay hay reino vegetal eso es muy diferente hay reino animal también muy diferente pero el reino de Dios es único el reino de Dios es único y qué es lo que hay en un reino un reino un reino para que exista un reino no tiene que haber un reino no hay otro Jesucristo que es yo soy un reino ahora podemos quitarle la jerarquía del reino podemos decirle ahorita ya no vas a ser reino no no podemos quitarse porque él es el rey de reyes y señor de señores y ciertamente en este mundo vino como un rey pero un reino un reino pero cuando vende la señora su esposa en su gusto va a tener escrito qué va a tener escrito el reino de reyes y se dice que vendrán con su espada a luchar a cavar a cavar con la basura que quedó después de la vida y si tú me quedaste sin yo me quedé con los padres me acabo porque me quedaron sin nada conmigo pero hay algo interesante ¿cuál le puede ditar la garantía a Jesús de reina porque gloria a Dios en los estamos en el de vayamos a marco 721 por favor ¿qué dirá marco 721? alguien se lo sabe es hermoso marco ¿cierto? 721 ¿qué dice? 721 hasta 93 ¿qué dice? gloria a su 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 no sabe de 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 la esposa alguien de aquí mujeres les dice rey a su esposo oye mi rey yo he escuchado mujeres y mi rey como tal que necesitas mi rey te quiero mucho mi ley, y mi voz, ¿a qué voy con eso? Un día, Dios me hizo un día y te fue a traer fuera de la vida, porque fuera de la vida estabas achacado o trito. Sabas o lejos y te mató de la madre, y te trajo, y te hizo la invitación, ¿quieres vivir para ti? ¿Quieres salir de tus ciudadanos? Sí, Señor, cuando estamos, sí, Señor, ¿qué fue lo que hicimos cuando alguien nos presentó a Jesús? Una elección. Lo indicamos a nuestro corazón, le decimos ven a morar a mi corazón. Pero a veces lo hacemos de aquí para afuera. En verdad, porque dice la palabra de Dios, está bien clara, está más clara que raro, ¿verdad? Yo me maravillo de tener la palabra de Dios, y bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu glorioso nombre, Jesús. Porque dice, dice así, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como la tierra. Venga a tu reino, cuando tú acercaste a Jesús, me dijiste, venga a tu reino, a mi corazón, ven a vencer esas 13 cosas que tengo ahí para poder pertenecer a la esposa. Quiero entregarme mis mal pensamientos y gobiernes sobre ellos, y venga a tu reino, a mi corazón, sé tú el gobernante de tu vida, sé tú el soberano. no permitas que yo gobierne porque yo no sé gobernar. En otras palabras, entrego mi voluntad a ti. Y déjame decirte que dentro de ti hay un reino nada más que no lo dejamos su reina, le quitamos la corona. Le quitamos la corona ¿para qué? Para que no se quiera. Para que nos deje eternos. Para que nos deje hacer lo que hay en ti. Las 13 cosas y esas 13 cosas comprendan toda la bondad que hay. Él quiso venir a nuestro reino. Él quiso descender para trabajar, para hacer todo un reino y a través de ese reino organizado vamos a dar ejércitos sobre los malos pensamientos. Pero vive el íntimo adentro todo el tiempo y va adelante todo el tiempo cuando tú te decides a que algo pierde tu vida, a que algo pierde tu corazón. ¿Cuántas veces en esta semana clamaste sangre para tus malos pensamientos? ¿Cuántas veces en esta semana Dios he tenido malos pensamientos para lograr tu nombre por tu Señor? Con tu sangre no los quiero gobierna sobre ellos gobierna sobre ellos cuántas veces hemos le dicho al Señor cuida a Dios hay un té en mi no lo quiero Señor no lo quiero no lo quiero no lo quiero no lo quiero envíe a un ejército porque Dios un reinado de un reventes lleno de ejércitos de pequeros no es un reinado es en reventes sólo nada más regularmente David era un reino y tenía a su servicio gente cantidad de gente como no tienen dinero se iban y combatían a los amigos no combatían a los amigos y a veces tú te haces amigos varios malos pensamientos a veces yo me los hago amigos y no los quiero combatir qué fue lo que hizo Saúl con la madre que es hijo de la gran tuvo misericordia y fue desintitulido del reino de Dios por esa situación porque no de nuestro tubo tuvo misericordia y no desintorré y quizás digan Saúl lo cambió y me voy a hacer más grande pero la hora acaba con mujeres niños hombres ancianos hasta los animales y no fue capaz y cada día nos convertimos en Saúl nosotros porque la palabra de Dios dice acaba con los adultos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos los los que tienen más pensamientos ni creas que va a ser nada ni crean lo que voy a llegar alrededor de los cielos y simplemente dos cosas las comunicaciones mire en esta semana me voy a comer un poquito de energía que traigo son los paganos querido en la cemetera de iglesia si es necesario prohibir la entrada se lo digo en verdad porque no podemos permitir eso yo no puedo permitir eso porque soy un representante de Dios en este lugar no lo puedo permitir entonces tenemos que entender que el reino de Dios está dentro de nosotros y puede todo basta para que tú clames clama dice Gerepías 33 3 y yo te responderé no puedo no puedo que vayan por eso para nuestros pensamientos me atormenta en Dios o si ser tu mi soberano ser tu que yo vende voy a aumentar y voy a aumentar porque voy a mandar un ejército para que cada vez que tú te arrepientas destruya estos malos pensamientos destruya mi ser ministerio porque tú me lo estás diciendo yo estoy aquí a la puerta si tú tocas yo voy a cenar contigo contigo dice apocalipsis 19 a eso se refiere porque regularmente para entrar ante el rey hay que hacer una caravana misma ser de bien para entrar con el rey misma ser el rey que tenemos aquí es quien nos va a hacer llegar a la esposa que ven estas trece cosas están dentro de la esposa y vean mis queridos hermanos en casa creanlo creanlo que Dios es rodeoso creanlo que él ha montado un regalo en tu corazón y listo para luchar todo basta que tú claves a él es hermoso Dios las fabricaciones Dios tengo ganas de matarlo por lo que le hizo mi traición no tengo ganas de matar lo mejor repiéndete y entrega la luz y él dice que se le agrada que dice la palabra de Dios unía esa de casa de nadie más santificado sea tu, nombre. Y es tan hermoso poder entender la palabra de Dios, es tan hermoso poder adquirir, poder decir Dios tiene razón, soy un, una pérdida total. Los surdos, y cada una de las cosas que hay en tu, simplemente que tenemos que reconocer quién es el que gobierna todo eso, quién es el que puede dar muerte a todo eso. Porque el enemigo es el que combate al enemigo, y todo esto es un enemigo de Dios. Todo esto es enemigo declarado de Dios. Las amalicias, no seas abado, si no tienes daño. Si no tienes daño. En verdad, para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas gobernar, ver cómo volvieron a Dios en tu vida. Habremos varios hermanos que estamos pasando, pero aún así, Dios. Tengo 18 pesos. Jesucristo, tú sabes que no voy a tener, pero acá hay una necesidad, 10 pesos. Acá hay otra necesidad, 5 pesos. Señor, acá hay otra necesidad, 3 pesos. Quedamos así asesinados para que las puedan invitar. ¡Bien, gracias! Para que pueda decir, extiende tus manos. ¡Bien, gracias! Están diciendo la malicia, extiende tus manos. Están permitiendo ser soberano, porque mejor es dar que recibir. ¡Bien, gracias! Pero quiero manifestarte en mi grandeza. Quiero manifestarte en quien está en mi reino. ¡Dios sabe que gobierna tu vida! No lo duden por un instante. Y si yo estoy muy gobernanando tu vida, voy a traer lo que tú necesitas, porque el buen rey te da algo de lo que necesita. No lo dudes. ¿Ves? No es que su hermano se pone sin compensa en la ofrenda. Quizás sea en tu ruedura, pero que no te tiene enemigo la aparición. Dios, tengo un rey que tengo. Ok, voy a dar 15, porque el torsí lo Dios bendice está ofrenda. En verdad, con la consagración trabaja a todos donde los tenemos en el campo. Hay veces que Dios nos toca, nos da nos escuchamos, tenemos que entender que a través de esta oración del Padre Nuestro nos va a llevar a un reino, a un reino eterno, un reino eterno, un reino donde no va a haber más y alto, mal dolor. Gracias Jesús, tenemos que vencer, aquí es donde está el reino, no en otro lado, cuando reclamamos nuestra impotencia, el balón de guerra. Se sube a un reino y empieza a ejercitarse, empieza a ejercitarse, empieza a ejercitarse, ¿cuál es el contrincante? La malicia, ¿cuál es el contrincante? La malicia, ¿cuál es el contrincante? El ojo maleno. Mis queridos hermanos, optemos por el reino de Dios y su justicia. Es tan hermoso cuando dejamos trabajar en la ley de nuestras rutinas que inmediatamente se manifiesta la paz en los ojos, inmediatamente se manifiesta nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él hace bien las cosas. Solamente Él hace bien las cosas, nadie más. Solamente Él hace bien las cosas, nadie más. Y estas trece cosas no las vamos, las hemos visto en muchas ocasiones. La soberbia, no la vamos a tolerar. ¿No hay en el que es soberbia? Ah, sí. Pa, no sabe quién soy. No sabe qué estudio tengo, no sabe qué trabajo tengo, no sabe qué trabajo tengo. Siento que somos unos simples seres del viernes. En verdad, mis queridos hermanos, así, así es que tenemos que entender, tenemos que entender lo que está en esta, plasmado en este hijo, en este mal no es lo único que tenemos que entender. La palabra de Dios, en este mal no es lo único que tenemos que entender. Es que hay en Dios, el reino, el reino de Dios que está dentro de ti, y la justicia divina. Y todo lo demás va a venir por la inadidura pero tienes que reconocer quien está gobernando en tu vida, lo tienes que reconocer como mil soberanos a veces decimos es mil soberanos. pero cuando llega la buena simplemente le quitamos la corda y la ilusión no sabes bien que eres soberano cuando todo me va bien pero cuando empiezo a tener gracia tú no sabes soberanar yo estoy en contra de de algunos papás le voy a dar estudio a a la hija y la hija y casi siempre y eso es bueno le voy a dar estudio a mi hija hasta donde pueda si la profesionista no le gusta por si algún día le dije a mi hija que se valga por sí misma tierra nos estamos en verdad tierra nos estamos porque desde ahí ya le estamos predestinando a un fracaso desde ahí le estamos predestinando a un fracaso así es que que sea nuestro soberano que sea él a través de la oración a través de la oración de Dios dime que es lo que tengo que entregar gracias gracias vamos a ver que es lo que decimos aquí es Mateo 12 aquí dice no Dios y Santo Mateo 12 12 ¿qué dice? no 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 si no tengo 11 12 no 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 si es ok si es ese ¿qué dice? Mateo 11 Mateo 11 12 por una parte es violentos por otra parte valientes y dice la palabra de Dios que estamos sufriendo violencia aquí porque el reino de los cielos que es la misma palabra que se utiliza el Padre nuestro que se hace en los cielos venga tu reino hágase tu voluntad es la misma palabra porque hay varias palabras para el reino dice que hay diferencia hay violencia de acuerdo a lo que te estás enfrentando hay violencia de acuerdo a lo que no estás entregando porque aquella cosa que hay en ti estás siendo violenta cuando que sí te lo vino malos pensamientos dice cuando que sí te lo vino por la gente pero dice la palabra de Dios que sube violencia y los valientes se van a bajar que su roce queda y van a ir por la fruta y van a traer la espada y van a decir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús voy a levantar tus malos pensamientos y los malos eternos como su piel de nivel soberano eso es lo que quiere Dios porque sean un momento porque si si lo entrego no lo entrego Dios me duele mucho entregar pero ya no va a haber ese placer ya no va a haber ese placer que causa la mentira ya no va a haber ese placer que causa el chisme pero dice la palabra de Dios que los parientes para ser parientes hay que bajarse bien el cinturón hay que tomar bien el escudo de la fe porque por fe son salvos y no colobras para que nadie se enrolle bendito sea su nombre tomar el escudo tomar el chermo tomar la coraza de la fe y decir por los pies con el calzado de la presión del evangelio en tu nombre Jesús voy a echar fuera eso voy a echar fuera eso que me está tormentando porque está constantemente ahí hasta que no reconozca la soberanía de Dios y vengas y lo traigas a su siguiente y vengas y le digas no puedo más padre perdóname soy débil pero en ti quiero ser fuerte en ti quiero ser fuerte padre eterno yo no sé tú los que están de casa se ha hecho se ha hecho un voluntario la voluntad de Dios yo no sé tú qué en qué se están batallando pero lo que sí sé es que solamente los mayores van a levantar el reino que está dentro de nosotros con bienes con decisión con decisión con tenacidad para que podamos ser victoriosos en Jesús y podamos pertenecer a la esposa de la mamá y eso es lo que tenemos que hacer en esta semana prueba 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 lo que tengas más problemas de esas 13 cosas prueba por ella prueba por ella y sepa tiene respuesta no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo todos los días de tu vida que estén luchando todos los días de tu vida que estén luchando querido hermano que está en casa aún en casa puede luchar aún en casa puede luchar aún en casa puede seguir adelante aún en casa puede llorar puede levantar tu voz y se ha visto de ar en el se ha visto de ar en el Señor hasta un paliente como dos palientes de la vida hasta un paliente con el con el gracias por lo que tú haces Señor gracias por tu palabra Señor porque no hay una vida y no hay victoria en tu nombre Señor Señor y el Señor agradecí por ver perdón el corazón Señor Tu gobierno, Señor, yo me he salido con mi nombre, no me he salido con mi nombre, no me he salido con mi nombre, Señor. La mañana una, la mañana dos, la mañana tres, Señor. La mañana cada instante, Señor, la vivición del Señor. Tu Señor, nos vaya, Señor, quiero bendirme esta tarde, Señor. quiero rendir mi voluntad a ti, Cordero gracias por la esperanza que has puesto, Señor que un día vamos a pertenecer a ti, Señor y a ti, Señor, hemos de pertenecer como la esposa amada, Señor ayúdanos a vencer, Señor ayúdanos, Cordero Santo, queremos ser, Señor como tú eres, Señor queremos seguir con él donde quiera que ir más, Señor gracias, gracias Cordero de Dios queremos que tú seas nuestro soberano, Señor gracias por lo que estás haciendo haznos unos valientes, Señor haznos todos unos valientes, Señor para seguir adelante, Señor conquistando tierras conquistando naciones, Señor conquistando reinos, Señor que nos hacen daño, Señor esos reinos de la carne, Señor no tienen paz y suerte sobre el reino espiritual, Señor que tú quieres contar en nuestro corazón de nuestro ser, Señor de nuestro ser, Señor gracias, gracias por lo que tú hagas, Señor queremos bendecir en tu nombre en esta tarde, Señor queremos darme gracias por tu palabra, Señor con sangre crece en nuestros corazones, Señor con sangre crece por amor a tu nombre, Señor que nunca falte una porción de tu sangre, Señor en esta semilla, Señor que hemos recibido, Señor bendecimos y glorificamos tu precioso nombre, Señor a ti damos todo el honor y toda la gloria, Señor por lo que tú haces por nosotros, Señor ser nuestro soberano por Dios en el nombre de Jesús en el glorioso nombre de Jesús le damos gracias, Señor amén 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 vamos a donar Jesús que a todos los que están en grasa los que están presentes siempre es bueno tener poder siempre es bueno tener una noción para nuestras vidas para poder resistir las acechanzas en el mundo para poder seguir adelante porque esto no termina hasta que nos tenemos en nuestro presente gracias gracias por dar a la hora de que va a haber esta proyección que va a haber estas reeducaciones en pequeño servicio quiero bendecir sus hogares quiero bendecir sus vidas en este momento levanta tus manos amado Dios alabamos y glorificamos tu nombre Señor gracias por lo que estás haciendo Señor desde cada hogar Señor gracias Señor porque nos tienes apartados Señor para tu obra para tu gloria Señor para que sigamos trabajando Señor en lo privado de nuestra casa Señor gracias gracias bendice Señor a tu pueblo que está en casa Señor a tu pueblo presente Señor bendíselo como bendición eterna Señor bendíselo como tú lo sabes hacer Señor que tú seas tu soberano sobre todas las cosas Señor que tú seas Señor aquel que luche contra nuestros enemigos Señor gracias por lo que tú haces Señor como hijo tuyo como siervo tuyo Señor quiero bendecirlos quiero levantar Señor esa oración sacerdotal Señor sobre ellos que Dios que Dios te bendiga y te guarde haga que Dios desplandecer su rostro sobre ti y ya en el de ti y se informe que Dios desplandece su rostro y ponga en mi paz Shalom que Dios les bendiga que Dios les guarde a lo largo de esta semana y estaremos comentando algunas actividades que vamos a tener de manera personal de manera de poca que la ciencia Dios les bendiga es un gusto tener es un gusto poder aún por este médico compartir que Dios no lo diga gracias